Bueno, y el Partido Nación Andaluza ha denunciado ante la Fiscalía al Ayuntamiento de Granada por mantener nombres franquistas en ocho calles de la capital. El mantenimiento de nombres como Belchite, Jarama, García Morato o Álvaro Aparicio evidencian el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. El alcalde Luis Salvador responsabiliza al anterior equipo de gobierno del incumplimiento. Esta es la primera noticia que tengo, de que haya nombres que no se hayan eliminado y entonces empezaremos por exigirle responsabilidades al Ayuntamiento del Partido Socialista que era la corporación anterior que por lo visto no cumplió entonces la ley que usted está diciendo. Por tanto, primero empezaremos preguntándole a ellos que si han utilizado la guerra civil en esta campaña electoral y que la utilizan permanentemente, ¿por qué no han cumplido la Ley de Memoria Histórica?